Música Preparando un arroz rojo, bueno ya solo esperar que cocine y por aquí ya puse el sartén voy a poner esta carne es medio kilo pero pues no, no nos la vamos a comer toda va a quedar para otra ocasión unas quesadillas o algo y pues voy a hacer una salsita bandera y también tengo aguacate y pues fui a la tienda y ya traje tortillas de harina y tortillas de maíz pues esta carne ya viene marinada así que solo coloque muy poquito aceite en el sartén sal y pimienta que no falte como siempre y voy a poner jugo de limón que es el aguacate, no está muy bueno por eso no lo voy a agregar aquí para que si queda salsa pues que no se me dañe nos la comemos más tardecito la carne ya está lista como viene marinada pues también es muy suave y el arroz que yo teniendo arroz la verdad no pido más ya quedo listo también ya quedo la comida lista así que a comer a dar gracias a Dios por los alimentos por un nuevo día y por aquí mi plato así me lo voy a comer sin tortilla bueno pues es un video rapidito ya entramos a septiembre gracias a Dios ahí la llevamos el tiempo pasa muy rápido y pues aquí seguimos con el calor todavía nos falta un ratito nos vemos pronto con el favor de Dios y les mando muchas bendiciones